Flow Zafiro Flow Zafiro Flow Zafiro Slow Zafiro Flow Zafiro Flow Zafiro Diez cadenas, siete anillos Flow Zafiro Flow Zafiro Flow Zafiro Corte de princesa, BS1s, flow Zafiro. La cubana en diamante. El Rolex en diamante. Yo tengo el rap, estoy elegante. El flow de Zafiro soy yo. En un Masi, guiando. Los cuartos lo estamos flippeando. En el street club, gatando. Las botellas ya siguen bajando. L.A.V. en diamantao. En todos los lados, empatronao. Usted es lo que un muchacho mandao. Hagame el saludo que estoy coronao. Tu jala gatillo. Al cenar de cañones. Tu viste sencillo. Yo uso cadenones. Donde están tus mujeres. Aquí haciendo energía. Que tu no tienes casa. Yo te preto la mía. Tengo una mente cara. Bebo botella cara y mírame el reloj. Tengo una que dispara. Que si te me salves por la gracia de Dios. Yo no me detengo y tengo lo que tengo. Porque tengo mucho valor. Yo no como cuento porque vendo cuentos. Pa' ti no hay descuento. Chivato, impetor. Flow de Zafiro, manito. En un avión. Esto es Dominica, nigga. Ponte en atención. Creían que era lo que era. El diamante de Herrera. Creían que era lo que era. El diamante de Herrera. Flow Zafiro. Flow Zafiro. Monto pila. Tengo cuarto y no me viro. Y no me viro. No corro con Pancho ni con Guaremate. Brrr, brrr. Soy la fecha de Rante. Yo era el del bate. Brrr. Buscándome esto por si no le llegaste. De que esto a mí me va a hablar. Si ustedes no corren a na'. Saca del armario. Con fecha de calendario. Siempre solitario. Matando a lo contrario. En el escenario. Haciéndolo a diario. Mi flota Zafiro me sabe ganar. Con toda esta cadena podemos frontear. Ya. Tengo la grasa allá atrás. Del mundo le quiere llegar. Pero no. Muchos me quieren ver atrás. Le bajo Zafiro y se va a guiar. Soy un dominican gangster. Repeten los comandantes. Baje con las alajas que pejean. Y un bollo en los bolsillos que no es median. Que no es median. Flow Zafiro. Zafiro. Yo no me viro. No me viro. Si hay cien mil lo doblamos a doscientos. Te doy la traición y te bañamos a tiro. Le tengo la nariz blanca de Bicocho y no es del suspiro. Aquí no cogemos güiro. Somos picante guajiro. Andamos en la suburban. Nada más dicen por ahí van. Más humo que en Amsterdam. Cuando caigo con mi clan. Los cueros se van con los pandas. Porque saben que uno anda como manda. Tú la llevas a la tienda. La suples de todo. Pero yo soy quien le da su tanda. Dile a los coristas tuyos. Si ellos quieren que vengan y cojan la demanda. Que traje piletiro. Veteo del Zafiro. Pa' tocarle con la banda. Hey. Flow Zafiro. 10 cadenas, 7 anillos. Flow Zafiro. Flow Zafiro. Flow Zafiro. Corte de princesa. VS1s. Flow Zafiro. R1 la esencia. Chelo Jack. Guariboas. El Fotel. Flow Zafiro. Remix. Flow Zafiro. 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 Gracias.